Bienvenidos a esta nueva clase de ciencias naturales continuando con el tema de ondas pero esta vez ondas sonoras y audición. Vamos a explicar la fisiología de la audición como nosotros podemos escuchar y además las características que tienen estas ondas sonoras y su interacción con la materia. La clase anterior habíamos visto que pueden haber ondas transversales y longitudinales y que estas ondas tienen ciertas características como su longitud de onda, su amplitud, su frecuencia, su periodo y nosotros lo podíamos medir. Hoy vamos a hablar específicamente de ondas sonoras. Una onda sonora se propaga a través de un medio elástico y con diferentes intervalos o frecuencias que van a hacer que éste sea audible y va a generar un movimiento que es vibratorio, que significa que estas partículas en el aire van a empezar a vibrar, a desplazarse hasta llegar hasta donde estamos y nosotros vamos a poder captar ese sonido. Nuestra oreja va a actuar para captar todas estas ondas sonoras que están a nuestro alrededor y la van a llevar hacia el interior de nuestro oído. Pero primero se va a topar con la membrana timpánica, la cual va a vibrar con este sonido y va a hacer que adentro el martillo y el yunque y el estribo también vibre moviendo una segunda membrana que se llama membrana oval. En el interior de nuestro oído, en la parte más profunda que se llama oído interno, vamos a encontrar líquido. Este líquido va a generar ondas y estas ondas van a empezar a chocar con nuestros receptores generando ondas de compresión y descompresión que se van a percibir como una frecuencia aguda o una frecuencia grave y esto lo va a llevar nuestro nervio auditivo generando impulsos nerviosos que van a llegar hasta nuestra corteza cerebral en donde va a ser interpretado. ¿En qué lugar ocurre la interpretación de estos sonidos a nivel del óvulo temporal? Y nosotros vamos a entender lo que trae este mensaje en ondas sonoras. ¿Qué características tienen las ondas? Por un lado la intensidad que la podemos medir en decibeles y es cuando decimos que usted está hablando muy fuerte o está hablando muy bajito, apenas se escucha. También hablamos de tono que tiene que ver con la frecuencia. Una alta frecuencia va a hacer que el tono sea agudo, esa voz de pito que llegamos al estar de repente o grave, esta voz muy profunda que atrapa y cautiva como por ejemplo la voz de los locutores. En los instrumentos musicales se juntan ambas características, el tono y la intensidad y se va a llamar timbre. Este timbre es característico para cada instrumento musical porque cada uno de ellos va a tener su tono y su frecuencia. Y va a hacer que tenga su propio perfil esta onda sonora. Y nosotros vamos a distinguir si es el sonido de un diapasón, de una flauta o de un violonchelo. Las ondas sonoras también interactúan con la materia. Esta interacción va a depender de las características de este material y va a intervenir en la propagación de esta onda sonora. Estas ondas sonoras pueden ser reflejadas con este material absorbidos o refractados. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de reflexión del sonido. Cuando este choca con algo y se refleja, se devuelve. Por ejemplo, el famoso eco. Cuando nosotros gritamos en el cerro y este sonido va a chocar con la pared de la montaña y se nos va a devolver y nosotros vamos a escuchar eco, eco, eco. Eso es el reflejo. Y hay otro caso que se llama reverberación. Cuando estamos en un lugar que tiene muchas partes, distintas piezas y todas abiertas. Entonces, el sonido del locutor, el que emite el locutor, se va a ver reflejado en distintas paredes. Pero al verse reflejado en distintas paredes, va a hacer que el sonido rebote muchas veces y va a hacer que se dificulte el mensaje. O sea, yo no voy a entender lo que está hablando la persona allá adelante. En el ejemplo de un templo, lo que está diciendo, ¿no es cierto? Adelante un cura en esta iglesia. Pero, se conoce que hay materiales que pueden absorber el sonido y eso ha ayudado mucho, ¿ya? Porque va a depender de la densidad de este material y va a hacer que el sonido se absorba en algunos casos, para que no pueda molestar. En la absorción del sonido, en la actualidad se sabe qué densidad tienen distintos materiales. El conocimiento de la densidad de estos materiales ha hecho que nuestras casas queden mejor aisladas de los ruidos, sobre todo si son casas pareadas. Si yo estoy escuchando todo lo que dice el vecino, es porque los materiales que se usaron en mi casa no son tan buenos, no absorben tanto el sonido, ¿ya? Aquí hay dos cuadros en donde muestran cómo influye este material en la frecuencia del sonido y cómo influye también en la propagación, en la velocidad del sonido. Ahí ustedes pueden ver que hay materiales que hacen que aumente mucho la velocidad del sonido en el medio sólido, en los fierros sobre todo, o en la madera. En la madera va a impedir que pase muy rápido el sonido, a diferencia del hierro, que va a hacer que avance muy rápido. En el agua también va a haber diferencia. Si el agua está salada como el agua del mar, va a hacer que el sonido viaje más rápido. Y la temperatura también influye. Si hace mucho frío, la velocidad del sonido va a bajar. Si hace mucho calor, va a aumentar. Y a eso se les llama coeficientes, ¿no es cierto?, que se conocen en la actualidad. Por ejemplo, cuando yo llego a mi casa, nueva, vacía, nosotros vamos a hablar y vamos a escuchar eco. Pero a medida que yo voy implementando mi casa, le pongo una alfombra, pongo los muebles, me voy a dar cuenta que ya ese sonido no se va a reflejar. Se va a ver más absorbido por todos estos materiales que yo estoy poniendo en mi casa. Refracción del sonido. La refracción se refiere a cuando este sonido va a pasar, esta onda sonora, de un medio a otro. Por ejemplo, si viene transmitiéndose por el aire y va a pasar por el agua. Cambió de medio, por lo tanto, va a cambiar la velocidad y la frecuencia del sonido. ¿Qué va a pasar acá? Si venía en el aire a cierta temperatura, va a venir viajando rápido. Pero si entra al mar, nos vamos a dar cuenta que va a viajar mucho más rápido todavía porque cambió la densidad. En el caso de acá, a una cierta distancia, por ejemplo, si el día está frío, va a ser que esta onda sonora ande más abajo y tope con el medio material como el suelo. Y va a ser que la persona que está distante no pueda escuchar bien lo que está tocando esa niña. Caso contrario, si el día está muy caluroso, esta onda sonora no va a viajar a ras de suelo, va a viajar más distante del suelo, va a ser el sonido mucho más nítido a pesar de que estamos a una distancia. La resonancia, la resonancia tiene que ver con la frecuencia del sonido. Tenemos dos ejemplos. Dos diapasones ubicados a una distancia, pero yo voy a tocar en uno solo y lo hago vibrar. Esa vibración del sonido va a viajar hasta el otro diapasón y va a ser que el otro diapasón también empiece a emitir su sonido. Esta vibración va a ser que también vibre el otro. Otro ejemplo, cuando yo tengo el tono muy agudo y empiezo a gritar, voy a hacer que este sonido viaje y haga vibrar, por ejemplo, el vidrio o un cristal y va a hacer que esto vibre tanto que llegue a quebrarse. O cuando nosotros nos mojamos el dedo y hacemos circular el dedo alrededor del vaso y dependiendo de la característica del vidrio de este vaso, va a emitir un sonido muy fuerte, muy agudo, de alta frecuencia, que llegue incluso a molestar a los oídos. Y puedo llegar a hacer que se quiebre hasta el vidrio que está alrededor nuestro, como por ejemplo de una ventana. El efecto Doppler. El efecto Doppler, chiquillo, tiene que ver cómo yo escucho el sonido cuando viene desde lejos, pasa al frente mío y después sigue su viaje. ¿Qué significa esto? Que a pesar de yo estar a cierta distancia, el sonido va a ir viajando y yo lo voy a poder escuchar. Y a medida que se acerca, se va a hacer más intenso hasta que pasa al frente mío y luego se va a empezar a distanciar y va a empezar a disminuir el sonido. Yo lo voy a escuchar menor. ¿De qué depende este efecto Doppler y de este sonido que yo escucho? Va a depender de la velocidad del sonido que hay en el aire y de la velocidad con que emite la fuente sonora, o sea, si va viajando esta fuente sonora. Y además, la frecuencia que tiene esta fuente sonora. Por lo tanto, la frecuencia de la fuente sonora más la velocidad, porque viene en un vehículo cuando escuchamos la bocina de la ambulancia. Y si nosotros estamos parados escuchando, ¿ya? Entonces, todos esos factores se van a complementar para que yo escuche este sonido y haga este efecto que se llama Doppler. Que yo lo puedo escuchar a diferentes distancias y cada vez se va a hacer más nítido. Otro ejemplo que se da en la naturaleza que se llama ecolocalización tiene que ver con el sonido. Muchos animales para poder alimentarse y saber dónde está su presa van a emitir un sonido. Este sonido va a chocar con ese objeto y se va a reflejar y de esta manera los animales van a saber a qué distancia se encuentra el alimento. Y van a cazar a su presa. O bien, si estos animales no tienen buena visión, van a poder salir de algunos obstáculos y no andar chocando a cada rato a medida que se desplazan. Entonces, la ecolocalización que tiene que ver con el reflejo del sonido nos va a indicar la distancia, el tamaño y la dirección de estos objetos. Y esto nosotros lo podemos aplicar para el uso nuestro. Por ejemplo, en medicina, el ecógrafo. Cuando nosotros nos quieren ver nuestro embarazo, cómo está creciendo nuestro bebé o si quieren detectar si nosotros tenemos un cálculo biliar o cálculos renales, este va a emitir, no es cierto, una frecuencia que va a llegar hasta donde está esta piedrecita y nos va a dar una imagen que se traduce en una pantalla. También está la litotricia que tiene que ver con una operación que se hace a través de este ultrasonido para destruir cálculos renales o cálculos biliares. También está el sonar que utilizan las embarcaciones para ver qué obstáculos se encuentran en su viaje y no chocar con ellos. O, por ejemplo, los barcos pesqueros para poder pescar a donde están estos peces, no es cierto, y poder traer una carga a tierra y vender el pescado. Y está el caso del efecto Doppler. Aquí puse la imagen de una ambulancia. La idea es que ustedes investiguen sobre el uso del ultrasonido y el efecto Doppler. Chiquillo, hoy día vimos las características de las ondas sonoras, la intensidad, el tono, el timbre. ¿Qué pasa cuando choca con medios materiales? Vimos la reflexión, refracción, la reabsorción de los sonidos. Chicos, espero que les guste esta clase. Yo la encuentro muy interesante. Además, enviarles muchos cariños y recalcarles que estamos en momentos más difíciles, en donde debemos tener mucho más precaución en la actualidad, para así cuidar a nuestras familias. Si tienen que trabajar, tomen todas las precauciones para que no se contagien y no contagien a sus familias. Muchos cariños y nos estamos comunicando en la próxima clase. Chao, chao. 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 Gracias.